¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar! Y hay gol de Real Tomayapo, amigos. Una desatención defensiva en el fondo. Y aparecieron los jugadores del cuadro tariqueño. Las apreciaciones. Aparece Bolívar, remata el arco. ¡Ahí está! ¡Abre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar! Apareció muy bien Víctor Abrego en el minuto 43 de este segundo tiempo. Cuando en este momento el árbitro de compromiso, el señor Marcelo Castro, dice que ha finalizado este partido amistoso de preparación entre Bolívar y Real Tomayapo.